Vamos a hablar sobre otro animalito mexicano que es el teporingo, es una especie de lagomorfo o un conejito que realmente es bastante pequeño, llega a medir máximo hasta 30 centímetros sus orejitas son muy pequeñas, son redondas, la cabeza es muy pequeña igual la cola es bastante pequeña, de hecho muchas veces no se le llega a ver la colita no quiere decir que no la tenga, simplemente es muy muy pequeña pues bueno, se le conoce también como conejo de los volcanes ya que en su mayoría habitan en lo que son las faldas de los volcanes que es el popocatépetl y el listazíguatl y este se alimenta pues de hierba, de lo que son pastos, de lo que son algunos tipos de zacate y bueno, también estuvo en algún tiempo en peligro de extinción sin embargo pues bueno, se va restableciendo su población actualmente